1, 2, 3 En tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Esta boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Palmas Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con tu al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con tu al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Palmas Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con tu al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Palmas Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con tu al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Y las palmas ¿Dónde está? Palmas 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 Y no se escucha Palmas 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 Sigue Póngale DJ Péxjeros Péx верn